Jodida por dentro, pero de pie, como mesera de zambon, que está ella así, que le digo, comadre, pero ¿a poco no te duele? Dice, no, dice, que le vaya gordito. Changa payasa, digo yo. Los tarugos y las tarugas decíamos cosas como estas. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte, que ahora te perdí ya en mi modo. Ojalá que las cosas quedaron prendidas, hasta adentro del fondo de mi alma, Cuántas luces dejan de ser encendidas, yo no sé cómo voy a apagarla. Ojalá que te vaya muy bonito. Ojalá que te vaya muy bonito, ojalá que te vaya muy bonito, ojalá que te vaya muy bonito.